Dale tu adoración al Rey Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte al oído Decirte que te amo bendito Jesús Llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, junto a ti Llévame Oh Cristo, sí, llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Te amo, Padre, te amo, Hijo, te amo, Espíritu Santo Gracias por los favores que acepto con los otros Te adoramos Oh Señor, que me encuentro a tu lado Tú y yo, esta isla de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo, bendito Jesús Llévame Llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, junto a ti Llévame Oh Cristo, sí, llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Llévame Llévame Gracias por ver el video.